Los ladrones cuentan con una nueva técnica para robar cableado eléctrico, tal como se puede ver en lo captado por cámaras de seguridad de una vivienda del sur de la ciudad, sector en el que se ha registrado el mayor robo de cableado, que va del poste a la mufa. Los robos se han estado registrando en las colonias Palo Verde, El Apache y Tirocapes. En este caso los afectados ya hicieron saber lo que está pasando a la Comisión Federal de Electricidad para que tome las medidas que deba tomar para apoderarse del cableado que alimenta el sistema eléctrico de los domicilios. Los zampones utilizan cuerdas para alazar el tendido en la parte de la mufa y luego jalarlo para posteriormente cortarlo con pinzas de las conocidas como cizayas. Los robos se están dando de noche y día, por lo que los vecinos están pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad que los apoye informando de esto a las autoridades policiacas. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticias.